La mansión de los sueños está situada en un edificio histórico del siglo XB Chica I, en el centro de la localidad de Pátzcuaro, y ofrece un desayuno y conexión wifi, ambos gratuitos. Las suites están decoradas en estilo colonial, con muebles de madera, y disponen de cama extra grande, cafetera, minibar y televisión por cable, además de baño privado con bañera. El restaurante de la mansión de los sueños está abierto de 8 en punto a 22 en punto y propone platos típicos de la región. En el centro histórico de la ciudad, a solo 3 minutos a pie, hay varios restaurantes. La mansión de los sueños ofrece aparcamiento gratuito. Este establecimiento se encuentra a 10 minutos en coche del lago de Pátzcuaro, a 15 minutos en coche de Santa Clara del Cobre y a 45 minutos en coche de la ciudad de Morelia por la autopista Uruapa-Morelia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.